Estamos enviando reportes para Prensa Unidad desde El Paraíso. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas que se encuentra acá en este trancaso convocado por toda la Unidad Democrática y la ciudadanía en la ciudad capital. También se está realizando a nivel nacional. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Para Prensa Unidad, si nos puede indicar por qué acá en El Paraíso se está realizando esta dinámica de que se tranca solo con la luz en rojo en vez de trancar la calle por complejo. Porque siempre los guardias nos lanzan bombas y puras mujeres, entonces por eso hacemos eso. Pero de alguna forma tenemos que manifestar, aunque sea cerrando cada mes todos los semáforos. Pero de alguna forma le tenemos que decir que no queremos a los cubanos aquí metidos en Venezuela, que queremos que Maduro se vaya y todo su poco, que queremos, por favor, elecciones, somos demócratas, demócratas, por favor, eso es lo que queremos. ¿Cuál es su llamado? ¿Este trancaso todavía quedan horas para que se desempeñe? Mi llamado es que el 16 tenemos que salir todos bien temprano, bien temprano para ir a votar y decir sí a las tres preguntas, sí, que se vaya fuera, fuera de aquí. ¿Su nombre y su apellido? Bien, escuchan entonces palabras de alguna de las personas que se encuentra acá manifestando en El Paraíso. Enviamos entonces este reporte para Prensa Unidad.